Este 8 de marzo se realizará una marcha por el Día Internacional de la Mujer y exigir el cese de la violencia en el estado de Chiapas y en México. Por la mañana iniciarán con una serie de jornadas feministas a la que han llamado Unidas por la Sangre, en el que diferentes organizaciones como Iniciativas Feministas y Libertad para Crecer. A las 10 horas instalarán en el Parque Central un centro de acopio. Los alimentos y artículos de primera necesidad que se recopilen serán donados a las internas del Cerezo El Amate ubicado en Cintalapa. La jornada culminará con una marcha a las 16 horas en el Parque de la Juventud, un recorrido de aproximadamente 16 cuadras para finalizar con un mitin en el Parque Central.